Mis patitos hermosos y suculentos No se porque siempre empiezo mis videos así pero Es que ustedes ya me conocen carajo A pesar de que no he desayunado Tengo la suficiente energía para ir a correr durante 10 kilómetros No, 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 es mentira, eso creo que nadie me lo creería Amigos, personas suculentas que están en internet El día de hoy ha llegado el momento De hacer lo que me han pedido desde hace mucho tiempo ¡Quitarme la ropa! Me voy a desnudar aquí enfrente de ustedes Oigan, si me quito la ropa al fin van a saber si soy hombre o soy mujer Eso creo que es algo que se han querido saber desde hace mucho tiempo Pero amigos recuerden carajo No soy hombre ni soy mujer Soy un... ¡Alien! Vale, vale, ya El día de hoy es momento De un story time Story time, story time, story... No, no, no sé cómo se pronuncia carajo Es momento de contarles otra historia Así es, ya saben de esas historias raras, extrañas y perturbadoras que me ocurren Y es que sí, como estarán leyendo el título de aquí abajito Alguna vez hace mucho tiempo Intenté hacer un cosplay ¡Y casi muero! ¡Fin! ¡Nos vemos en el siguiente video amigos! ¡Espero les haya gustado mucho! ¡Los amo! ¡No, ya! ¡Déjenme en paz! Sí, voy a contar la historia Ya, ya, ya Esta historia ocurrió hace un par de años Cuando yo intentaba hacer cosplay Digo intentaba porque no me salía Era un fail total O sea, he sido un fail desde hace muchísimos años Y no me había dado cuenta Hasta que creé el canal del pato ¡Qué sano! Bueno, ocurrió hace muchos años Cuando intenté hacer un cosplay de Pac-Man Sí, ya sé Muchos de ustedes dirán ¡Pato! ¿Pero para qué te disfrazas? Y ya pareces Pac-Man Porque estás gorda Entonces, bueno Intenté hacer cosplay de Pac-Man Para los que no me creen que hacía cosplay Y me salían terriblemente asquerosos Hice un video reaccionando a mis primeros cosplays Que por si no lo han visto Tienen que ir a verlo Porque realmente Es muy fail Es muy gracioso Y me da muchísima pena ese video Pero bueno Retomando el tema Intenté hacer cosplay de Pac-Man Amigos, todo comenzó Primero cuando lo intenté hacer Porque me corté el dedo O sea, ¿quién se corta el dedo, carajo? ¿Quién? ¡Solo pato! Les voy a explicar cómo hice el Pac-Man de cosplay El Pac-Man de cosplay estúpida El cosplay de Pac-Man Ya ven que Pac-Man Pues es una rueda Yo lo hice en 3D, obviamente Entonces me puse una manguera naranja a mi alrededor Y luego una manguera naranja parada Así hasta hacer una figura Así, algo Algo así Y amigos, déjenme Soy un asco Y no tengo imaginación Y luego todo lo cubrí de tela amarilla Le puse unos pinches ojos La boca y listo Era Pac-Man Según yo, era Pac-Man El punto es que Estúpida No le puse alguna manera Para que yo pudiera ver Es decir, yo me lo ponía Según yo, le hice unos hoyitos Para poder ver Pero los pinches ojos me quedaban acá Estaba totalmente ciega Entonces Entonces, bueno Era un lío entrar en ese Pac-Man Porque para empezar no veía Y como estaba más grande que yo Pues no medía la dimensión Cuando pasaba por un lugar Entonces pasaba tirando Absolutamente todo Era muy triste, amigos Era muy triste Pero bueno, yo dije Pato, tú puedes usar ese cosplay Nada malo va a pasar Tú tranquila Relájate Y ve a la convención Vestida de Pac-Man Au, me pegué Au Maldición, soy un fail Entonces, bueno Hice caso omiso De las advertencias Que me habían dicho De que no iba a poder respirar De que no iba a poder hablar De que no iba a poder comer De que no iba a poder caminar Y de que no iba a poder ver No hice caso a nada de eso Porque yo quería ir de Pac-Man Y yo iba a cumplir mi sueño Entonces, bueno Cité a unos amigos Aquí en mi casa Y claro Pato, inteligente Porque no hay otra forma De decirme Yo tengo ingenio, carajo Fui vestida de Pac-Man Hasta la convención Sí, amigos Fue sarcasmo Obviamente fue estúpido Irme vestida de Pac-Man De aquí hasta la convención Y más sabiendo Que no podía ver Iba caminando tranquilamente Con mis amigos Cuando de repente Se me ocurrió Entrar a un chedragui Es decir, una tienda departamental Y para empezar Cuando iba entrando La, 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 la Los policías se me quedaron viendo Se pusieron enfrente de mí Y me dijeron Eh, eh, eh Bola ridícula gigante No puedes pasar aquí No Tenía mucha hambre Y quería comprar jamón Déjenme en paz Cualquiera entra a una tienda A comprar jamón Mientras va de camino A una convención de anime ¿No? No Entonces, bueno El policía estaba ahí Y creyó que yo me estaba robando algo Entonces me separaron de mis amigos Ellos entraron Y yo me quedé En la entrada de la tienda Sola Con todos observándome Como si me tacharan de ratero Era un Pac-Man ratero Pero bueno Después de pasar ese pequeño trauma Y no haber conseguido mi jamón Porque pues como no me escuchaba Pues mis amigos nunca se enteraron Que yo quería jamón Continuamos de camino a la convención Cuando llegamos a la convención de anime Pues sí, bastantes personitas Querían tomarse una foto con Pac-Man No conmigo Porque pues yo pato todavía no existía Bueno, o sea, sí existía Pero no el canal O sea, ya carajo Continuamos con esto Querían tomarse una foto con el cosplay Y yo no me daba cuenta Que yo estorbaba demasiado Entonces yo agarraba prácticamente Un pasillo de la convención Y pues el lugar no era tan grande Entonces hacía muchísimo tráfico Y las personas no podían pasar Por lo tanto podemos llegar a una conclusión No solo estorbo en la vida También estorbo en las convenciones Estorbaba tanto Que cuando yo me quería mover Tiraba algo de algún stand De algún puesto Tuve muchísima suerte De no haber tirado algo Que se rompiera Porque si no Ahí me iba a endrogar Y me iba a tener que quedar Entonces fue tan incómodo amigos Que no me pude mover de lugar O sea, no di vueltas en la convención No pude comer ramen tampoco Ok, hay algo que yo tengo Cada vez que voy a una convención de anime Siempre pruebo el ramen De la convención de anime Es algo que me gusta hacer Porque me encanta el ramen Pero esta vez ni siquiera Pude cobrarme poquis Entonces me quedé ahí Con hambre Parada Porque no podía moverme Y con muchísimo Muchísimo Calor Así es amigos O sea, para rematarlo Hacía un calor Como si estuvieran En el mismísimo infierno Hacía muchísimo calor amigos Entonces yo estaba Empapada de sudor Y ahí si acepto Que llegue un antiotaku Y me diga No te bañas Que hueles a ovo Pues no manchen O sea, ponganse un pinche cosplay Donde estás totalmente cubierto Y no suden A ver si es cierto que pueden Bueno, tal vez si puedan Pero yo no pude Mis amigos me abandonaron Y se fueron a dar vueltas A la convención Y hacer todo lo que querían hacer Y pues yo me tuve que quedar ahí Parada Sin hacer nada Absolutamente nada Y muchos se estarán preguntando Bueno Pato ¿Y por qué no te quitaste el cosplay? Pues porque me veía ridícula ¿Saben? O sea, traía Un disque pantalón amarillo Y no me llegaba Como llega un pantalón Me llegaba a la mitad De las piernas Si amigos No llevaba otro pantalón Así que no iba a estar en calzón Por la convención Ya Entonces no me quedó De otra más que quedarme ahí Pasaron los minutos Pasaron las horas Y les dije a mis amigos ¿Saben qué? Acompáñenme tantito Afuera de la convención Entonces tranquilamente Salimos del lugar Íbamos a cruzar la calle Y ¡Pum! Casi me atropella Porque obviamente No podía ver Y no sé a qué persona Se le ocurre Intentar cruzar la calle Sin ver Solo a mí se me ocurre Carajo Si no hubiera sido Por un amigo que me jaló El Pac-Man hubiera salido volando Es decir yo Y casi casi hubiera dicho Como el Equipo Rocket ¡El Equipo Rocket ha sido vencido otra vez! Si algo así hubiera pasado Bueno no Creo que hubiera pasado algo peor A lo mejor Yo ya no estaría aquí Contándoles esta historia Pero afortunadamente Después de todo esto Sobreviví Lo divertido de todo esto Es que después Me pasaron bastantes fotos Y se veía la gente Divirtiéndose y tomándose fotos Conmigo Sin que yo me diera cuenta Pues porque como traía el cosplay Y no veía Pues no me daba cuenta Ese día aprendí Una gran lección Los cosplayers Son la pinche onda Carajo De verdad son de admirar Son de respetar Y de apoyarlos Porque de verdad Se esfuerzan muchísimo Y obviamente pues ellos Si tienen más creatividad que yo Y sus cosplayers Le salen mejor Y le hacen hoyitos Para ver en donde deben ir En la cara No, no abajo O sea en la cara Cosa que yo no hice Pero bueno amigos El punto es que esta experiencia fue A pesar de que estuvo un poco traumante Y cansada Y casi muero Estuvo divertida Y es algo que me guardo para toda la vida Porque no he vuelto a hacer cosplay Si quieren un video Donde Pato intenta hacer cosplay No, para que lo dije Si lo van a quedar No Les voy a arruinar todo No Pero bueno amigos Eso fue todo en este video Realmente espero les haya gustado Se hayan entretenido Se hayan divertido Si les gustó mucho este video Y quieren que haga otra story time No olviden dejar sus manitas suculentas arriba También no se les olvide Seguirme en mis redes sociales En especial en Twitter e Instagram Que me encuentran como Arroba Pato guión bajo alguien En donde estoy casi todo el tiempo Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¿Cuál? Chao Soy un fail Chao Chao